Hemos hablado bastante del colon irritable, hemos hablado de la alimentación, etc. Pero hay un tema que ahora está muy de moda que es la microbiota. La microbiota, como tú y yo sabemos y muchas de las personas que nos vean también saben, es el conjunto de gérmenes que hay en nuestro intestino. Y que dicen que hay más gérmenes en nuestro intestino que células tenemos en nuestro organismo. O sea que algún papel importante es desarrollar. Y se está estudiando mucho el papel de la microbiota en muchas enfermedades, incluyendo la obesidad, la diabetes y, por supuesto, el papel que pueden desempeñar en el colon irritable. Después de esta introducción un poco larga, el yogur es un alimento probiótico. Es decir, es un alimento que tiene vida propia porque lleva millones y millones de gérmenes dentro del alimento. ¿Qué papel jugaría el yogur y qué papel juega la microbiota en el colon irritable y si comer yogur es bueno? El yogur se ha escrito que regula muchísimas cosas a nivel del intestino. El yogur, por ejemplo, para las diarreas infecciosas puede mejorar la diarrea. Para los extremimientos puede mejorar el extremimiento. Para los gases intestinales los pueden modificar, pues depende del tipo de bacterias que se toman, que efectivamente unos producen un anaerobio y otros una aerobia. Y entonces el gas intestinal que sobra, la bacteria vive de ese gas. Es decir, que se supondría ser un buen alimento, una serie de bacterias que serían buenas para regular y mejorar los problemas intestinales. Cuando un colon irritable, la persona se queja muchas veces de gas y a veces de posiciones más bien blandas, muchas veces le viene bien un probiótico algunas veces. ¿Y que pruebe con el...? Hay yogur, por ejemplo, son los kefir y todos estos que llevan muchas más bacterias diferentes que a los yogur normales, que los octobacilos que tomamos aquí. Por ejemplo, yo a veces hay temporadas que tomo kefir, pero para mí me sirve de mejor, mejor digestión, menos gas y mejora la defecación muchas veces. O sea, en resumen, en el colon irritable no solo no habría ningún problema, sino que es conveniente el yogur, es un alimento probiótico que puede beneficiar. Gracias por ver el video.